¡Suscríbete al canal! Este es mi bebé, de esta nueva técnica coreana que se llama Jamsu, que consiste en mojarte tu cara después de prepararte el rostro, que es base, corrector y polvos. Así que eso es lo que les estaré enseñando ahorita. Bueno, voy a empezar con este primer de City Color. Pues simplemente lo pongo en mi cara porque hace que el maquillaje dure aún más. Me estuvieron preguntando también de las máscaras de pestañas que uso. Y este... Les subí unas fotos, pero de todos más ahorita se las voy a estar enseñando. Bueno, ya que está puesto el primer en todas partes, las cejas, los ojos... Ya que está puesto, vamos a usar la base. Yo ese día usé esta de tango en este tono. Es el más claro que tienen y aún así me veo como bronceadita. Pero al momento de poner el talco de Belvé se aclara y entonces ya queda como mi tono de piel. Pero antes voy a estar usando un corrector naranja para mis ojeras. Es este. Porque sí están algo marcando. Espero que puedan ver bien. No pude grabar en otro lado. El naranja supuestamente cubre las manchas negras y cafés. Y sí me ha servido también el color salmón. Vamos a juntar atras. Y se distraira a la luz. Están joined, además, ya está pasando hasta la blacklist, y también en las patas están las vidras. Entonces, estos botas están entrar en el mockero con la cantidad de pintores, Un línea tiene ajuntamiento legales. Sólo sale gracias, por ver la visión. yo me puse tarde además para evitar que mi cabello se viniera por eso no creo que voy a salir así ahora sí vamos con esta esta es entre cobertura mediana a mí me funciona porque no tengo muchas manchas lo que sí es que es muy grasos y está pero con el rey y mojarse la cara ya no me sacan muchos puntitos ya que está esto vamos a usar esta y y y y y la cobertura es mejor que arrastrándola se va se queda más en la brocha así es como me ha gustado estresando este en mis ojeras y 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 este que es del tono de mi piel que no hace ranito con pequeñas interfecciones que vean como esto y 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 desecho eso vamos a pasar al talco de bebé ya aquí tengo el talco de bebé lo puse en una servilleta es un talco de bebé cualquiera que sea da igual este igual como si tuviéramos hacer un horneado vamos a poner en las partes altas el rostro donde vamos a un gloria de las ojeras uyyy se me olvidó quería hacer algo aquí en el cilio en esta área en la nariz técnicamente en todo esto recuerden que si van a hacer esto intente nos da una base un poco más oscura de este tono de piel este porque al hacer esto se va a aclarar no lo he probado con flash pero probablemente si va a salir la cara como como de este te pusiste harina en el mundo pero ya lo intentaré y lo esconde si me toca con todo el rostro definitivamente todo que no quede nada no pasa así como gran rostro pero es mejor toda la parte del rostro les va a quedar lista para selar todo el día y súper lisita en serio si les digo que lo hagan va a afinar el resultado bien ya que tengo todo de la cara me falta un poquito aquí me falta un poco en esta área si me pongo exagerado para saber que si va a quedar todo muy bien todo muy bien todo muy bien ya que parecemos fantasmas es como se dice que sea es meter el rostro en una bandeja de agua así pero a mi se me ocurrió con un spray simplemente para cabello para mojartelo con agua que lo rocíe hasta que esté así chorrando y ya no hace todo el show de meter la cara no se hace tanto yo me pongo esto para no mojar si es un trabajo la verdad esto es agua llave que en realidad todo lo blanco se vaya bien una vez pues nos vamos a esperar a que se seque completamente ustedes no agarran con una toalla o tal vez lo que les escurra como a mi por ejemplo esto me está escurriendo entonces lo voy a secarlo tantito para no ser un gatillero pero hay que esperar a que seque yo me ayudo con un abanico también abanico pues si esperar ese es el problema de esta técnica el resultado es súper bonito pero pues si monjate sécate 20 minutos extras pues no es como que lo puedas hacer en la mañana antes de irte a la escuela pero cuando tengan tiempo cuando quieran hacer ir y verse perfectas y que sepan que el maquillaje no se va a mover de ahí esta es la solución en un ratito se secará y seguiremos con esto para que vean el resultado final ya volví ya que está seco este todo todo este todo el agua en su cara les va a quedar así casi como cuando empezaron todo el polvo ahí como pueden darse cuenta y con una brochita así espesita nos vamos a quitar todo el exceso todo 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 acá todo lo que se está quitando fueron como 10 minutos en lo que se tardó en secar yo ayudando con el abanico como les digo es muy tardado pero el resultado yo creo que les va a gustar voy a terminar de hacerme mi cara mi maquillaje y regreso con ustedes para que vean cómo quedó este es el resultado final a mí me gusta mucho cómo queda mi piel se ve muy bonita muy natural este bueno todavía me falta máscara de pestañas que me estuvieron preguntando cuál uso estoy usando esta en mis pestañas superiores con mucho cuidado disculpen las cabas voy a estar usando otro pistejo espero me gusta a mí hacer el espejo hacia abajo y mirar hacia abajo para no mancharme la parte de arriba obviamente pues sería horrible la cara que estoy haciendo como te me ocurre sonrilo para las que se lo preguntan no yo no me enchino mis pestañas así pues así son solo me pongo máscara esto sí levanta super bien las pestañas lo siguen muy bonitas y y esta en las pestañas este superiores pues este es el resultado final a mí a mí la verdad sí me gusta mucho como deja la piel se ve súper bonita súper natural este no les quise grabar el maquillaje las sombras rubor y todo eso contorno porque pensé que sería muy largo pero si quieren que les salga un video este de cómo me maquillo natural o algo un poco más este intenso como lo de hoy pues este me lo dicen me lo ponen en los comentarios espero les haya gustado y no haya quedado este así feo no sé pues nos vemos y yo les súper recomiendo que lo hagan porque si queda muy bonita la piel y así ustedes pueden quedar con su opinión si les gusta si no les gusta este este grupo es para ayudarnos y darnos consejos y es lo que intenté hacer el iluminador que estoy usando por si se lo preguntan es este el de Bisú que está este el iluminador 02 que yo sé que muchas le gustan y sí está muy bonito sí me pongo una gran cantidad porque a mí me gusta mucho pero esto se está haciendo muy largo muchas gracias y espero les haya gustado el labial que estoy usando porque olvidé ponérselos es este y pues espero les haya gustado nos vemos y